Soy Omar Gutiérrez, soy programador, desarrollador de software y desde hace algunos años he querido dar el salto a hacer ciencia de datos. Como tal no he obtenido una posición, pero sí he hecho ciencia de datos en el background, digamos. Entonces, por ahora estoy comenzando un emprendimiento que se llama Coanumerics y además, bueno, no le dedico todo mi tiempo, pero es algo que quiero empezar. Bueno, les cuento un poco de por qué comencé a hacer experimentos con sistemas de recomendación y luego cómo fue que lo, digamos, cuál fue la historia de mi proceso con estos experimentos y al final las conclusiones. Como les dije, soy programador y de repente tengo algunas tareas relacionadas a ciencia de datos en la empresa donde laboro, pero no es todo el porcentaje de lo que hago. Entonces, si quisiera llegar al punto de hacer el 100% ciencia de datos. Y esta charla surge porque de un proyecto de la empresa para tratar de resaltar o proponer, yo comencé a hacer un sistema de recomendación. Como la empresa no me permitió hablar del producto como tal, solo diré que es una tropicalización que es un sistema de un sistema donde puedes pedir cosas. Entonces, a esa tropicalización le comencé a implementar su sistema de recomendación. Y bueno, comencé con el modelo básico, que es un modelo de filtros colaborativos. También los hay basados en contenidos, pero los de filtro colaborativo han tenido mayor éxito. La idea es que a ratings de usuarios a ciertos productos como películas o restaurantes o platillos, libros, los coloquemos en una matriz y definimos un número de características que son variables latentes. Estas las encontramos a prueba y error. Bueno, no a prueba y error, pero hacemos corrías del modelo y vemos qué número nos da mayor rendimiento. Entonces, la idea es encontrar los valores de estas dos matrices a través de una factorización. Entonces, queremos los valores de U y B. No sé si recuerdan en ese programa de caricatura un poco viejo. Aquel pequeño sketch donde una voz decía ¿Mala idea? Buena idea. Bueno, una mala idea para hacer factorización de matrices para sistemas de recomendación. Es usar el clásico singular value de composition. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con muchos valores nulos a lo largo de la matriz. La mayoría van a ser nulos. Entonces, mejor utilizamos esto hastigradient descent o wals. En este caso, yo me fui por el gradiente descendente y la idea es encontrar tu función de costo y minimizarla. Realmente, wals es mejor pero bueno, yo lo hice con el gradiente descendente. Entonces, la idea es ir rellenando estos valores y que se mantengan los que ya estaban y también vamos modificando estas matrices. Bueno, estas son las que se modifican. Se multiplican y vemos qué tan diferente es de la matriz original. Entonces, aquí está en la fórmula esta matriz menos la multiplicación de estas otras. Bueno, esta es una transpuesta. Bueno, damos un giro de timón y vamos a hablar un poquito ahora de grafos y dejamos los sistemas de recomendación guardados. Al rato los recuperamos. Sabemos que los grafos pueden ser vistos desde el punto de vista matemático o computacional. Esta es una definición formal de un grafo. Tiene vértices y aristas. Y bueno, ya desde el punto de vista de la computación estas aristas pueden tener dirección puede ser una dirección o pueden ser bidireccionales y también tienen peso. valor. Otro dato importante desde el punto de vista computacional es que pueden ser representados con matrices y con eso digo mucho. Bueno, hay un tipo especial de grafos que se llaman grafos de conocimiento que son creo que se perdió una o a ver, no, estaba primero los grafos de conocimiento son bases de conocimiento las bases de conocimiento quizás les hagan clic si recuerdan sus días de universidad aprendiendo prólogo pero con el plus de que están diseñadas con grafos y están llenas de de hechos todo lo que está en una base de conocimientos es una verdad o muchas verdades por ejemplo el hijo de Homero es Bar o la hija de Homero es Lisa Homero es el esposo de March y March es la esposa de digamos lo más sencillo dentro de este grafo es una tripleta esta tripleta se compone de un sujeto de este predicado y del objeto se puede representar así o con el estilo viejo de Prolog hay varias bases de datos populares como Dipedia y Wikidata estas dos son más relevantes porque están adquiriendo información de Wikipedia y la transforman en tripletas también tenemos otras como Yago y Freebase que son más para son detalles de prueba para investigación no sé si es porque a mí me gusta el tema pero yo veo un poder de expresividad bastante alto en grafos de este tipo bueno el formato con el que están diseñados se llama ARDF y encima de ARDF hay muchos este bueno ARDF es no tanto el formato porque existen formatos como tal como XML o Turtle pero este es la unidad básica de este en los grafos de conocimiento algo pasó ok es una buena opción usar grafos de conocimiento creo yo que sí sobre todo este si tus datos son jerárquicos o si quieres hacer una transición de tu base de datos a tu modelo proyectivo de forma rápida sobre todo en Neo4j tienen implementaciones que son casi transparentes tienes tu base de datos y al mismo tiempo ahí puedes tener tu modelo otra ventaja es que las queries están muy cerca del lenguaje natural por ejemplo Homero es no Bart es el hijo de Homero esas queries bueno esas queries tienen un lenguaje es Sparkle que es muy parecido a SQL incluso se podría decir que es una extensión SQL quizás no pero tiene muchas palabras reservadas iguales la única diferencia es que precisamente vamos a representar tripletas entonces en el web nosotros escribimos las condiciones queremos que esta primera tripleta que sabemos que es el sujeto esta que es el predicado aparezcan igual y que nos recupere todas las que coincidan en este caso coincidirían dos entonces nuestro resultado sería aquí Bart y listo existen prefijos que son una especie de import que son tripletas ya definidas incluso con tipos de datos y restricciones hay algunas básicas como RDF RDF S y hay otras como la de Divipedia que son muy populares y se pueden usar para hacer una especie de concatenación usamos aquí un punticoma y esto se vuelve nuestro nuevo sujeto en este caso es Bart Lisa y aquí podemos continuar con un predicado y lo que buscamos es cuáles son los amigos de los hijos de Homero el resultado sería Nelson y Milhouse estos valores como tal son todavía objetos y tienen su representación en forma de cadena como les había mencionado se parece Sparkwell mucho a SQL y tiene palabras reservadas como limit como order by o también los filtros bueno los filtros no son como los de SQL en este caso no los agregué pero existen filtros ok regresemos a los sistemas de recomendación pero ahora con grafos de conocimiento ya vimos que son los bueno vimos un ejemplo de sistema de recomendación y ya platicamos un poco sobre grafos de conocimiento ahora vamos a platicar sobre grafos de conocimiento sobre técnicas para implementar sistemas de recomendación inspirados o basados en grafos de conocimiento la técnica más popular que no es el estado del arte pero es la más popular y que se parece bastante a la anterior que vimos en forma conceptual es son los enverines si nos regresamos por acá podemos considerar estas matrices como embeddings y ahora buscamos este otro tipo de embeddings seguramente muchos conocen word2vec word2vec es aquel modelo que transforma las palabras una representación numérica o vectorial entonces por ejemplo tenemos relaciones como rey reina y hombre mujer ambas tienen una conexión semántica y en el espacio vectorial van a estar muy correlacionadas o por ejemplo también bar no homero y marcho siguiendo la misma idea ok esta representación vectorial también la tenemos o podemos obtenerla a partir de grafos de conocimiento sigue siendo un filtro colaborativo y la idea es precisamente representar las tripletas como embeddings hay una familia grande de embeddings el primero es la primera publicación se llama trans y y luego aparecen una serie de variaciones que no precisamente van en orden alfabético pero a estos que están aquí se le añaden otros varios cuál es la idea de precisamente trans y es como les había comentado muy muy similar a lo que se sube lo que se está en word2vec en este caso vamos a representar las tripletas para la nación que usaron los autores del paper es esta donde el sujeto y el objeto un sujeto como h y el objeto como r son representados repito en forma de vectores y si los sumamos encontraremos este otro vector o casi ese otro vector entonces aquí tenemos una representación gráfica de suma de vectores y vayamos a un ejemplo para darle más coherencia a la idea ya bueno por referencia cultural sabemos que Homero es el papá de Maggi pero la base de datos no lo sabe entonces lo que sí sabe es que Homero es el papá de Lisa Homero es el papá de Bart y que Bar y Lisa son hermanos y también que Bar y que Lisa y Maggi son hermanas no sé si recuerdan ese otro programa de los dinosaurios si no lo recuerdan solo sigan el ejemplo bueno el papá dinosaurio es Ercinclet su hija es Charlene y también Roberto y ellos son hermanos entonces tenemos evidencia de que dos hermanos son hijos del mismo papá casi siempre pero en este caso nos da una pista o la repetición de muchas tripletas de ese tipo le dan una pista al modelo para saber que si tenemos un vector de Maggi y queremos encontrar la relación entre Maggi y Homero encontremos que es que Maggi es la hija de Homero ok que más creo que se me pasó una una diapositiva pero no disculpa bueno les comentaba he hecho estos experimentos y dos modelos hasta ahora transi una implementación que encontré en github y esta otra es no tan complicada de implementar se puede hacer en numpy crudo los resultados fueron que transi es apenas un poquito mejor que la actualización de matrices pero no no en todos los datasets me adelanto un poquito en el dataset de gel que es muy parecido a lo que quiere hacer mi empresa no tuve buenos resultados posiblemente sea todavía falta de preprocesamiento pero este otro dataset es precisamente bueno este dataset hace falta convertirlo a tripletes este no ya vienen como un knowledge graph que de hecho hace referencia a wikidata entonces este si hay que hacer un procesamiento pero ya vas a la asegura de que tienes un knowledge graph y obtuve mejores resultados o la diferencia fue mayor haciendo la comparación con la factorización de matrices de los papers más relevantes es este survey donde hacen un resumen de esta familia y de otros algoritmos de embedding para grafos yo usé principalmente art dflip donde puedo usar sparkles algunas librerías que encontré o implementaciones que encontré en github esta es un poco vieja no funciona con la última versión de tensorflow pero sí con versiones viejas y lo que tengo planeado usar más adelante es usar este un entorno más serio o más robusto para almacenar mis tripletas existe virtuoso y apache china y también he visto cosas que merecen ser probadas en new 4j hacer una pequeña interfaz y hacer el deployment en docker toda la parte de datos está lista y me haría falta la parte web para tener un demo completo o un demo funcional aunque sea con dataset de prueba ok porque me gustan los grafos yo pienso que son una alternativa muy buena a las bases de datos relacionales para resolver específicos problemas específicos y te dan chance de crear aplicaciones novedosas espero espero que hayan visto la charla de las personas que se dedican a buscar desaparecidos de la guerra sucia del gobierno en los 70s y 80s ellos mencionaron hacer uso de una de un grafo de conocimiento bueno esto es lo que les mencioné hace rato también la idea es seguir probando más algoritmos y bueno igual pienso que las bases de datos de grafos están muy muy medio te permiten correr tu proyecto hacer el deployment y te permiten también hacer investigación sin tener que hacer demasiado preprocesamiento entonces este pues es una invitación a usar este base de datos creo que sería todo no sé cuánto tiempo queda quedan 10 minutos ok a ver si tengo algo más por aquí pero creo que no que sería todo todo